Voy a empezar a grabar porque si no este video nunca va a comenzar Me dio hambre No No vas a comer hoy Nadie va a comer hasta que grabemos este video Ok, antes de comenzar Tienes 5 segundos para dar like Suscribirte y activar la campanita ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1 A todos los que lo lograron muy bien Les comento que compramos como mil juegos de mesa Pero es que son super divertidos Son este típico juego de mesa que ves por la televisión y dices Quiero jugarlo Y tu papá nunca te lo compra Triste historia pero cierto Teníamos tiempo sin sentarnos aquí y hacer un video Que chévere, bueno ya te puedes ir Comencemos El primer juego que conseguimos es este Como pueden ver es como una especie de atleta Y no sé que será pero vamos a abrirlo Vamos a ver que trae esto aquí adentro Ok, esto hace un go Loco, ¿por qué lo abriste tan feo? Ok, quiero que vayan viendo todas las piezas Supongo que este es como una especie de vara ¿Dónde va a ir este pequeño humano? Ahí Ok, lleva baterías Busca las baterías y yo el destornillado Mientras tanto yo voy a seguir haciendo esto Como pueden ver aquí hay esta otra pieza y esta otra pieza Vamos a abrirla Baterías Nunca les pasó que sus papás le compraban un juguete Y lo habrían todo emocionados para jugar Y resulta que el juguete llevaba baterías Habría estado chévere que te digan en la caja Loco, si vas a comprar esto compra un paquete de baterías Porque si no no vas a poder utilizarlo Nada más hay tres ¿Y de dónde sacamos la que falta? Ya le pusimos las cuatro baterías Y ahora vamos a ver si funciona Ey Ok, mira, mira, mira Mira, 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 mira Ok, creo que la idea es la siguiente Mira Yo duro que esa sea la idea Hay que terminar de armarlo Porque si no quizás no funcione Y esto le da estabilidad Ahora se le pone esta cosa aquí enfrente Supongo que significan los puntajes 50 puntos, 100 puntos y 25 puntos Para los que no saben leer números El muñequito debería saltar Y caer lo más cercano al 100 De hecho si cae aquí en el medio Es el puntaje perfecto Si cae antes está bien pero no tanto Y si caes muy lejos Ya te pasaste bro Lo hiciste mal Ok, ya tenemos todo este juego preparado Vamos a comenzar con este torneo ¿Quién comienza? Bueno, dale tú Javier Ahí va Javier Tienes que hacer que se tambalee bro Aquí hay dos botones Uno hace esto Y el otro es para que el muñeco se suelte Eso, eso Ahí va, ahí va, ahí va ¿Por qué no se suelta? No creo que pueda dar vueltas o sí Acaba de dar una vuelta Acaba de dar una fucking vuelta Loco Este es el muñeco No, 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 cayó acostado Tiene que caer parado Eso fue cero Si el muñequito cae bien Caería así Voy a intentarlo A ver si superas mi puntaje bro Tu puntaje fue de cero Hagámoslo, 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 hagámoslo Ahí va, ahí va con todo Con todo Ay, cúchale, no Este juguete es el típico juguete Que necesita ser utilizado por un niño asiático Para nosotros esto es muy complicado Dice edad más de 8 años Y aquí estamos 3 hombres de más de 20 años Y no sabemos usar el muñeco Y oigan, les digo que quizás parece fácil Pero es muy complicado Hacer que este muñeco se tambalee bien ¡Loco! ¡Cállate! ¡Cállate! Y no en el sentido contrario Eso no está bien Eso es contra de las reglas Suéltate Suéltate, amigo ¿Por qué? No, yo fui peor que el mío Pero es que no se suelta Ah, mira la cara de concentración Está super concentrado Yo creo que en esta si se puede No te desconcentres Javier, no te desconcentres No te vayas a desconcentrar Tenemos una nueva espectadora aquí con nosotros Se unió a la fiesta, maní Que sepan que este intento va entre los 3 Estamos los 3 aquí poniendo nuestro máximo esfuerzo Para que esto se logre ¡Suéltate, muñeco! Loco, no me voy a quedar quieto hasta que logremos un buen aterrizaje No, no No, no El truco es sueltarlo flexionado para que de la vuelta mejor ¡No! ¡Casi lo logran! Gente, se consigue Se consigue ¡Sí hay paja! ¡Sí hay paja! Dale, Joel, eres el hombre ¡Eso, eso! ¡Eso! Más rápido, más rápido Yo me pregunto qué pensará el vecino Cuando escuché a nosotros gritando y diciendo más rápido Sí O sea, si tú escuchas... Pero yo no diciéndome, Joel, eres el hombre ¡Ah! ¡Dale, dale! Más rápido, más rápido Aquí hay el experimento Con un segundo, escuché este video sin ver el audio Luego, la soltaba ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Casi! ¡Sabe muy bien! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! No, no pienses tanto en la técnica Ponle amor Yo a ti te amo Eso es darle amor Me rasguñaron la cara No, pues te metió siendo rasguño ¡Ah! ¡Fue perfecto! ¡Fue hermoso! Ok, tenemos este otro juego Que es como de un pingüino Unos bloques de hielo No termino de entender muy bien de qué va esto Pero bueno, vamos a abrirlo Y vamos a ver qué tal Ok Vienen como dos martillitos Trae esta cosa Un montón de cubos de hielo Y por supuesto Aquí adentro hay unos pingüinos Creo Ok, ahora les tengo una importante pregunta Si Godzilla pelea contra King Kong ¿Quién gana? Escríbanlo aquí abajo Y digan si son Team Godzilla O son Team King Kong Yo soy Team Godzilla Lo admito Aunque sé que el guión está del lado de King Kong Opino exactamente igual Estas cosas son como unas patitas Se ponen por aquí debajo De esta cosa Así Ya una vez armado esto Queda como una mesita Se pone aquí Ahora hay que abrir estas cosas Son como unos hexagonitos Entonces supongo que lo que hay que hacer Es irlos encajando aquí De esta forma ¿Estás seguro que se ponía así? No estoy seguro Pero supongo que sí Ya lo logramos armar Vean así quedó Ok, ahora tenemos este pingüinito ¿Qué es lo que hay que hacer con este pingüinito? Hay que colocarlo en el medio Y le tenemos que dar vueltas a esta ruletita Y dependiendo del color que te salga Debes agarrar este martillo Y pegarle a uno de estos hexágonos Y al participante que haga caer el pingüino pierde Ok, el que pierda recibe un martillazo con esto en la cabeza Pero tiene que ser con toda la fuerza O sea Así Ay, loco Esto ahora sí se puso bueno Pero Qué ganas de quitarle la estabilidad al pingüino Ay, loco Bruno se puso violento Pero, Bruno Qué Bad choice Bad choice No 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 Literalmente sacas un cubo de aquí Y esto se cae Por favor que salga a cancelar mi turno No Bueno De cualquier color De cualquier color Ok, ok Se puede Se logra Se consigue Salió uno Salió uno Pero esto no se vale No se vale Ay, loco Loco, loco, loco Ok Se perdió No 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 Ay, ay, ay Cuidado Blancas Ay, ay, ay Ay, ay Mira eso Mira eso Uy, blancas Ya estás muerto Javier Estás muertísimo Javier se murió Estás muerto amigo Estás muerto amigo Es que o sea Todo perfecto Ay O sea Ya no había manera No había manera No, es que ya Javier Lo prometido es deuda Así que pon tu cabeza Aquí estoy Ay Ay Está horrible Me dolió Ok, va, va Con el lado puntiagudo no Te digo con este Tenemos este juego Que se llama pastelazo Yo creo que ya muchos deben conocerlo Que juegue manita bien El juego es muy simple Consiste en que no te den un pastelazo en la cara Ahora lo van a entender mejor Trae bastantes piezas Lo primero que tenemos aquí es esta cosa El motor del juego Vamos a abrirlo Básicamente es así Por los momentos no he entendido como funciona Pero vamos a seguir sacando piezas Y armándolo Esta mano va aquí La que te da el pastelazo Ahora esta cosita se pone aquí Y esta se pone de este lado Vean esta pieza Me hace mucha gracia Porque literal es un sujetador de barbillas Ah, cierto, sí Esto va aquí Y te sujeta la barbilla Luego tienes esta cosita Que es para poner la cara Así Y va aquí Entonces lo que hay que hacer para jugar este juego Es girar esta ruleta Y dependiendo de que número te salga Va a ser el número de vueltas Que le vas a tener que dar A estas cositas que están aquí La cosa es que en cualquier momento Te puede saltar la mano en la cara Vamos a darle Vean Y te da un pastelazo en la cara Exactamente Entonces mientras más alto sea el número que te toque Más posibilidades tienes de que te dé un pastelazo en la cara Comencemos a jugar esto Ok, ponle el pastel allí Pon bien, bien, bien Bueno, comienzo yo Vamos a girarlo Cinco Pobrecillo Uy Uno Dos Uno Dos ¡Aaah! Es que es de uno Para que diga y para comenzar Ahora comienzas tú, Javier Uy, cinco Dale, dale, Javier Tú puedes, dale Adelante o hacia atrás Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco No Ok, ok, ok Cuatro No, no, no Ya estoy muerto Ya estoy muerto Y si no, Joel muere otra vez Ok, voy Una Obviamente era para mí Ok, ahora comienzo yo Cuatro Una Dos Tres Cuatro Ok, vas tú, Joel Deja que me salga una o algo O poquito, no sé Dos Ok, ok, dos Tengo posibilidad de salvarme Uno Uy, 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 uy ¡Dos! Yo digo algo Si yo me salvo Va a ser muy gracioso No, si tú te salvas ya es el colmo Recibiría dos pastelazos ¿Cuánto le tocó? Creo que cinco Uy, no Ya Javier ¡Eso es de Javier! Yo confío en Dios Una Dos Tres No, como que No, no No pasó nada Llevo el turno de Maní Cuatro Uno ¡Ay! ¡No! ¡Maní! La verdad es que yo había olvidado lo divertido que son los juegos de mesa O sea, en serio, me encantan Creo que de ahora en adelante Los juegos los vamos a conservar y los vamos a jugar muy seguido Si a ustedes les gusta que juguemos juegos de mesa Y vemos que le da mucho apoyo a este video Nosotros vamos a comprar más juegos de mesa Y vamos a seguir jugando Aquí lo importante es que todos nos divirtamos Bueno, familia random Que sepas que a ti que estás ahí viendo este video Te amamos muchísimo Suscríbete en esta bola de aquí arriba También te recomiendo que veas este video Y si no, loco, puedes ver este otro Pero bajo tu propia responsabilidad Adiós ¡Maní!